Esto le encanta a ella, me encanta, me encanta. Un gran par de los ojos me iba a dar una sorpresa, de la de nerviosa me lo bajé cuando me avisó con la rodilla en cara que está haciendo este tío. Qué coño, que a casarme yo me creía que era con trío. Este mal no está pasando. Qué mal no está pasando mi hermana con mi sobrina. Cada vez que sale y llega borracha de madrugada, no trae buenas notas, esta niña es un flipe. Victoria, febé, que ha llevado razón tu tío Felipe. Mi niño adolescente. Mi niño adolescente me está costando un dinero. Todo le queda chico porque por día da un estilo. Y la próxima compra para la criatura. La cama de patrimonio porque es que no me cabe en la cuna. Si lleva un chaleco, eso me gusta a mí. Si lleva un chaleco y los tirantes de España, su peazo patilla y el pelotón patrita para atrás, zapatos castellanos, camisa de español. No cabe ninguna duda en mitad español y mitad mongolo. Estamos en mi yate, pasando la mala mente. Que tú ya le tengo el que sube chacos al Instagram. Estamos en la playa tomando unos muchitos. Victoria, Federica, me voy a cagar en todo tu muerto. No veas con el mayor domo, como tiene el pomo.